El Equipo A ver la gente de Mendoza Gente de Mendoza y toda la gente del público A ver A juju Gente con swing Marcelo Como yo, como todos Como camarano en el control A ver camarano en el control A juju camarano A juju camarano Buhu en el control A ver nuestro productor Buhu A ver A juju Aja Tomatela Que vuelvan los gauchos Con ese no se tiren mejor Dele, dele Báile conmigo el frota frota Báile conmigo así Vamos, frota frota ¿Sabés cómo le hizo a Tejilun? Gente con swing Ruedas de auxilio le baten Porque es negro Y la mayor parte del tiempo al pedo ¡No! ¡Anda la burada! Gracias Gorriti Esa fineza que lo caracteriza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!